Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con Xenonauts X Division, parte 10, si no recuerdo mal. Ayer conseguimos asaltar una corbeta que no sé de qué era, no era bombardero, era otra cosa, porque no la tenemos para desmontar, era otra nave nueva. Ah, no saldrá la investigación. Estaba llena de los robots estos, que no sé cómo se llama, los terminetos, como lo llamo yo. Y, bueno, fue bastante bien, la verdad, para no llevar armas de energía. Y ahora estamos asaltando otra, un scout con el equipo 2 para que vaya subiendo un poco de nivel, a ver qué tal se nos da. Están aquí investigando las cosas. Vale. Había que hacer alguna cosa. Los misiles. Un poquito de tocaetes, estos, pero bueno. Un momento. Transporte que mande yo a... Aquí. Ah, sí, las Mouser. Vale. Pero creo que no pueden construir ellos, no. Este sí puede construirse los suyos. Este no. Como podéis ver, si va un poquito rojo y a este. Creo que le mandé... 8. Sí, vale, ya está. Ya están todos equipados, aquí también están todos ya con... Todo el nivel. Este la vamos a mover, relocate, y la vamos a mandar a... A Asia. Y aquí vamos a hacer un... Foxtrot. Que es un... Bombardero. Y vamos a hacer un... Torpedo de estos. Haremos misiles. Pondremos los misiles en los aviones nuestros. De esta base. Haremos más y se los enviaremos al resto. Y luego... Ya veremos a ver. Aquí subiendo ya... El armamento de los aviones. Por lo menos. Y haremos algún ASIERU seguramente. Por si acaso. Necesitamos crisis urgentemente. La verdad. Para conocer las armas láser de avión. Vale, aquí hay un bicho. Fantástico. Bueno, eso es un gris. Eso es un material. Bueno, pues si van... Con el armamento un poquito... Me... Pero bueno. Yo creo que... Que de momento vamos bien. Ahí viene este. Que nos va a dar un... Viaje. Menos mal. Menos mal que no es de nosotros. Claro, que más en un golpe. Aquí no. Nos vemos a raíz. Bien. 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 Quiero... Bien. hay otro ahí abajo tenemos uno aquí ya no hay ninguno aquí ah man a ver si esta gente sube un poquito la puntería y esas cosas que están muy verdes el lufo está aquí el vehículo vamos a traer para acá este señor se va a venir aquí el tiempo rayando no he visto a alguien nos lo hemos estuneado creo detrás de un cactus que tiene buena cobertura mejor que nada parece que no hay nadie en la puerta de esta que estaba aquí vale no un señor peloto a ver si lo podemos coger de alguna manera vaya no tengo las armaduras anti explosivos aquí pero bueno aquí nadie tiene armadas de stun fenomenal de ta 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 No me digas que se ha muerto uno Huelve el fuego, tío Uno se podía mover del sitio Retrasado Cago en Ah, tío, no me la digas Que va a ser el del escudo Apago El láser Me ha jodido, eh Me ha jodido Espero que no se muera Y quede alguno de vida Como que no me esté tanta suerte últimamente Pero bueno Ah, tengo uno con el escudo Solo para hacer todo esto Sí, sí, acércate Mejor, mejor, ahí mejor Ahí estás mejor No, a ver, cuánto antes acabemos la misión Antes más posibles tiene que ser de sobrevivir Porque lo poco es que estuviera muerto del todo O sea, tenía mitad de la vida Uf, cuánta gente me va a capturar No Joder O las granaditas de los demonios Encima este Hay que capturarlo vivo No puedo disparar porque lo voy a matar Buah, si están todos fuera Qué desastre Le van a quitar el escudo a este Y lo van a matar No, ahí está No, ahí está Y sigue suprimido Encima sin escudo Ya empezamos Le voy a matar al otro Es que de verdad De verdad Voy a dormirle ya de la vez La virgen No, ahí cerro Mira, hambre Inútiles hombres Vaya equipo Es que va a ser complicado de subirle Madre mía Vaya panda de retrasado Cago en Es que va a morir ya También Vamos a morir Joder Los que tengo que meterse los verdes Me tienen ya calentito Tanto meterse para adentro y salir Tú te vas a ir aquí Te pones el botiquín Y te largas Ah, que hay otro Qué bien Qué hay otro aquí Un castigo No me acordaba de este Hambre Que no podemos No podemos Hacernos ahí Porque no van a más Fusilar Con el lanzallamas No, no podemos Esto se va a quedar aquí De momento Luego a este le puedo matar ya Y a este habría que verlo O sea que no haces favor de matarlo Gracias Y ahí te quedas Tirado Vamos a un saco Tú te curas Y tú te curas También En fin Voy a acercar también a este Con la barra Y menos mal que estabas tuneado Si no, este está muerto A ver si nos podemos ir para atrás Aunque sea aquí en la esquina Me lo ha dejado a este tío Bueno, de momento Poco a poco Se va haciendo Ya veremos A ver Aquí es listo Que abre la puerta De momento este Se va a ir aquí atrás también Con este señor A darle a venir Diréis que haces pegándole a la pared Bueno, lo que estoy intentando Es matar al bicho Que está en la esquina Me apaguen con la puerta Hala ¿Ves? Así Eso es lo que quería Matarlo Hemos capturado tres Vamos a guardar Porque aunque ya ha muerto alguien Tenemos a tres capturados Y nos vienen bien Vamos a ir colocando aquí Gente al azar Tampoco nos queda mucho para elegir O sea, el sniper puede ser interesante Que estén aquí todos Para apoyo El ametrallador y este también No me queda ninguno más Estos dos que están muy tocados Este podría venirse Quizá Un poco Aunque sea Por si acaso aquí Vamos a abrir con el del medio Bueno, con esta que tienen las armas Uy, si nos queda aquí otro ¿Este señor qué es? Joder, esto va a ser Echalo con pistola O no No sé, va a ser complicado A ver, por favor no falles No nos esturnes a todos Vaya Bueno, pistola No podemos aguantar No hay que aturarlo El resto que se quede mirando para delante Nada, nada La pistola la aguantamos Bueno, es que salga otro Un lanzallamas y nos meta Me va a entrar A entrar ahí va a ser Uff A ver si puedo romper la puerta Unos más que estaba el del láser aquí ¿Es el último? A favor dime que sí Sí Bueno, hemos capturado al scout Era uno de esos cuatro Que hemos capturado Y ya creo que tenemos Todos los del scout Y no ha muerto nadie Menos más Ha sobrevivido No sé No sé si es que O la dificultad Igual es que no muere nadie No lo sé Pero vamos Que me está salvando De unas Bastante O la he deshabilitado Porque era demasiado Lo que había ahí Era la corbeta Simplemente La que hemos derribado Vale Bueno A partir de ahora Un mesecito en cama Me enseñó Del escudo Trae todo lo que hemos capturado De los robots ¿Veis? A ver Vamos a dar equipo 2 Un saqueta del equipo 2 Efectivamente falta uno No lo que tenemos aquí Aún No Tenemos a nadie El médico ¿Qué va a ser el escudo? Pues tú Te ha tocado No te puede mover No te puede mover No te puede mover No tiene ni pistola No He perdido la pistola Que lleva El escudo ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿Puedo hacer el láser? No Ah, no Era una SMG De nivel 2 Lo que llevaba Vale No Tú te vas a llevar La pistola Ahí Tú te vas a llevar La pistola No te puedes ni mover Este no va a ser Este no va a ser El escudo No Este va a ser Lo que era Antes La clima Ya está Punto Tú vas a hacer Un médico Vas a ser Escudo Se ha acabado Que tienes más fuerza Aunque tampoco Mucho Tampoco Es aquí Super mal Pero bueno Por lo menos Y seguimos Sin ver Grises Madre mía Verás que chunga Va a ser esto ¿Y hemos desbloqueado La wolf? Madre mía Pues nada Nada Podemos hacer Porque no No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos materiales Vamos ¿Qué coño? En la base Esta dos Tengo que hacerme Una armadura Dos armaduras Fox Ya tenemos El foxtrot Bueno Así es bueno Que nos salgan Los robots Porque Hemos conseguido Directamente La armadura Wolf Que es de La fase dos Eso que va a empezar Ya mismo Seguramente Ya tenemos Las armaduras La fox No perdón La wolf Tenemos La armadura Esta Que se le quita La cara Porque su cara No se llevan Bien con la armadura Fantástico Este le hemos quitado El que le hemos quitado Que no tiene arma A la pistola Se ha completado El torpedo Vamos a poner El torpedo A este Unos misiles De alienium A ver ¿Qué nos da este? Nada Vale Tenemos todo Pero no nos da nada Fantástico ¿Qué nos da esto? Esto estaría bien En poner algún Caza Anti Anti Naves Grandes Con el cañón Ese A veremos A ver Acabo de hacer Los misiles Nos faltaban Unos pocos Básicamente Creo que ya están Todos Dos equipados Vale Lo que vamos a hacer Es ahora No tenemos De montar Nada En el otro Si Aquí Esto ¿Cuántos misiles Podéis hacer Vosotros? 23 Vais a hacer El momento 6 para vosotros Bueno Tenemos a un alien Rebelde Esto es nuevo Del X Division Os lo dejo así un momento Para que podáis pasar Y leerlo Os lo bajo aquí Creo Aquí Os lo bajo aquí Y ya podéis leer Todo el tema Es muy largo Bueno Dice que hay un alienígena Que es un gris Que ha desertado Digamos Si se quiere unir A nuestra causa Nos ayudará Con las investigaciones Etc Aunque tampoco sea Que sea un científico Brillante Pero es un Un piloto O algo así Creo que era Vale Pues vamos a guardar Y lo vamos a dejar Aquí por nuestro Capítulo 10 Si Una batalla Intensa Es que El equipo 2 Es muy malo Es muy malo Pobreta Subirán de nivel Por eso Estico haciendo Unas pequeñas Porque la meta Una grande Es que no sale Vivo De ahí La parte De equipamiento Que tienen Es una basura Pero bueno De momento Van mejorando Van sobreviviendo Como pueden Porque me han dejado Ahí al Al tipo ese Van ganando fuerza Es que los stats Si comparáis los stats Con los del equipo 1 Es que es una basura Mira los del equipo 1 Cienta y pico Noventa Que Es que Para que veáis Y eso que lo subí yo O sea que los stats mínimos Los subí yo Si no Apareceríamos con Treinta Veinte Es imposible hacer Ni si que un score Y más si te sale ya La fase 2 Que ya entonces Apague o no Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Por el episodio 10 Espero que os haya gustado Un saludo a todos Like si queréis Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!